Top of the wall Official Remix Bad Boni Mighty No saquen más atrás, no saquen más na' Esto se va a quedar con el 2017, daddy Ya Ey, Roshan Otra botella, ma' que viene pa' la mesa De to'a' la baby, ellos la que quieren a esa Él es mi dioso, siempre habla como sea Porque yo se lo meto a la que te pichea Lookin' de niggas de gay Y yo chingando en un hotel Y eso que ronquen de tique Yo le clave a la mujer Saben que conmigo no pueden Conmigo no pueden joder Vivo la vida como quiero Mamabicho vivo como un rey Saben que yo estoy alante La movie tempris como es Explotando botella en la disco Esperando a quien venga a joder Desde los tiempos de yunte Yo la traigo como es De la disco pa'lamo, después pa'l avión A meterla a tu huevo otra vez Sonando como veterano Ando con Jay y el de Capetrano Cabrones, yo empecé anterior Y ya tengo el booking lleno Hasta el otro verano Mi vida está hecha Igual que mis putas que todos están hechas No hay uno más cabrón que yo hasta la fecha En la calle la línea es derecha No se te acaba el TikTok como quecha Le llegan mis indios a destino son con la flecha Ya no tengo paciencia Y hue puta si corto de mecha Que me tire to'l mundo total Jacobi y lo guardian entre cinco Y como quiera siempre la hecha Con él no sabe que se me cae la pistola Mueve ese culo perro con carme la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah Baby está en toa Y yo explotando las botellas de shampoo Mueve ese culo perro con carme la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah Adiós al 2016 Par de palos Par de pau pero estamos en ley Millones de haters Y ahora tengo más que sume los de Jay Álvarez Esta gente trata de joder Y le sale al revés Yo tengo un espejo donde tú te ves Criticar lo que hago y no pongo interés Mi alma el dinero no falta Yo tengo blanquitas morenas indias como Marta Soldados en los caseríos que suman 300 como los de Esparta Girafa me escriben las cartas Maldito el hombre si confía Por eso es que desde las frías Salgo empistolado por seguridad mía querido hater Te corro la puta con Boco retablo un skater Yo corro el equipo con Boco Ria Brian Concha Jugando pa' los Lakers Dime por qué tienen envidia Mi alma tú dime por qué tanto hating Estoy matando desde los 18 21 y mira todo este rating Que si tengo problemas mentales Lo entendí desde que base al banco pa' comprar metales Ahora díganme el cabrón ustedes tienen planes dentales Nunca juego papeles de falso Mi alma yo mando de abril hasta marzo Si quiero me alzo acuerde a ti je puta Que Cristo también caminaba descalzo Con él no sabe que se me cae la pistola Con él no sabe que se me cae la pistola Mueve ese culo perro con carme la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah Baby está en toa Y yo explotando las botellas de shampoo Mueve ese culo perro con carme la socia Quiero venirme entre medio de tus tetotas Yeah De camino a la villa flotando en la nave con culo no fina Diamante en el cuello me pesan bastante Cantante con casa y piscina Pelones en el banco Y un combi hue puta con rifles de asalto Las putas en mi cuarto Cabrones soy yo el favorito de los narcos Yo los sigo matando Manito yo no les doy break Yo te paso por encima a mi sin cojones Marchar de sangre a la escaleta Sigo haciendo dinero No sabe que es así Yo me clavo tu puta la pongo a mamale Y la mando por de ti Me querían sacar del juego Y me puse pa mi Me fui pa la caleta saco un par de pesos Y los invertí Cabrones yo soy intocable Así que de mi ya no hablen Yo tengo la ruta El que le ejecuta a esta altura no vamos a bajarle Otra botella mas que viene pa la mesa De todas las babies yo es la que quiere a esa Él es mi dioso siempre habla como sea Porque yo se lo meto a la que te pichea Hear this music baby On top of the wall Yeah, yeah, yeah El mighty It's the gate shaker Bad Bunny baby Bad Bunny El conejo malo Jay Álvarez el dueño del sistema Roshan Jay Álvarez Mikey Tones J.X. J.X. Y se lo lloyan Hear this music We ready Cabrones son muy tocadas Esto es pa to' mis haters Pa to' mis fanáticos Ya Porque ustedes son ocultos cabrones Conmigo de puta que una inteligencia cabrona pa' matar gente. Industrialos y portales. Las babies son de nosotros, tranquilos, mi hermano. Yeah. The Fetchy Remix. Byri. Back Bunny. Este movimiento es mío, daddy. You know what we do. L.M.P. Boys. Dímelo, Mercedes. Wow. Yeah, yeah. No, 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 yeah. No, no, yeah. No, yeah. No, yeah. Dollenha согr Collins. Going to the future for you by the meeting good evening. You look like we did about the best. Gracias.